Este fin de semana se desarrolló la tercera versión de la Expo Aniversario, una feria que reunió en esta ocasión a 40 artesanos de toda la comuna de Coyhaique en el gimnasio fiscal, en donde dieron a conocer los productos que elaboran con sus propias manos. Con esta actividad se pone término al mes aniversario de Coyhaique, el que comenzó a principios de este mes. Es así que los asistentes pudieron deleitarse con artesanías en lana de Villa Ñireguao, la técnica del fieltro desde Villa Ortega, productos para degustar de Valle Simpson, Coyhaique, entre otras localidades. A su vez, la Municipalidad de Coyhaique, a través de su área de desarrollo local productivo, ADEL, reconoció a un grupo de emprendedores por su constante aporte, entre ellos también al grupo folclórico de la Escuela Vaquedano, a través de su profesora Paola Antignirre. Dentro de los artesanos reconocidos estuvo la ovejita Cantora y la familia Barría de la Torre, quienes recibieron una distinción al emprendimiento, esfuerzo y perseverancia. También agradecimos a la Municipalidad que siempre nos tiene presente para poder exponer nuestros productos, nuestras artesanías que hacemos con la hija, los tejidos que hace mi señora, para poder participar y exponer todo lo que estamos vendiendo y produciendo también. Así que agradecimientos también a la Municipalidad por eso. Oye, súper agradecida por este galvano, la verdad es que no me lo esperaba. Siempre agradecida porque la Municipalidad siempre está ahí dándonos el empuje a los emprendedores, dando estas instancias para que nosotros podamos mostrar nuestro trabajo, ir innovando, ir conociéndonos con empresarias de otras localidades. Así que muy agradecida. Los concejales Patricio Adio y Ricardo Cantín, quienes encabezaron la actividad, felicitaron a los expositores por su compromiso con la promoción de la comuna a través de sus productos. Bien, muy contento de estar aquí en esta tercera versión de la Expo Aniversario, donde hay 40 expositores de nuestra comuna, mostrando los diversos productos que fabrican, artesanía, productos de toda índole. Así que solamente seguir fomentando esto. Compromiso de nuestra Administración Municipal, seguir fomentando a nuestros productores locales para que se sigan desarrollando de la mejor manera. Esta instancia también de la Expo Aniversario, Expo Patagonia y todo lo demás, son puertas que se van a seguir abriendo desde el municipio para nuestros artistas, para nuestros artesanos, para que puedan vender y promover todos sus productos. El Área de Desarrollo Local Productivo del municipio, a través de su encargado Pablo Rivas, ya adelantó que están trabajando para potenciar a estos artesanos de las distintas localidades de la comuna Coyaique, con una exposición durante la semana de Navidad, por lo que prontamente se estarán dando a conocer los avances de esta iniciativa.